Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre en mí a esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Gime, bandoneón, tu tango gris Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Gracias por ver el video Gracias por ver el video